Repito, Reifly. ¿Puedes salir? ¡Seprisa, Reifly! No tenemos mucho tiempo. La estación se cae a debajo. Reifly, estoy a la espera de tu señal. ¿Me recibes? ¿Me recibes? ¿Berly? ¿Estás cerca como para contactar por radio? Reifly, gracias a Dios. Necesito que activen los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atracar. Sistemas de guía de ataque activados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de SIGSON. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado. ¡Ya no está! ¡Espera! Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento. Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros. ¡Ten cuidado, Ripley! ¡Gracias! 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 El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. ¡Gracias! El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado al ser decomisionado. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que conseguir pasar por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Demasiado cerca! ¡Demasiado cerca! ¡Gracias! 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 ¡ jąza! ¡Bernay! ¡Bernay, ¿estás ahí? ¡Por favor, dime! ¡Risley! ¡Kreja, que te había perdido! Estamos siendo avanzados con Sebastopol La fuerza gravitacional ha torcido la plataforma y no podemos separarnos de la estación Dime qué tengo que hacer Sal de la explosión y dirígete a la plataforma de mantenimiento Hay carras explosivas En el desacomple de emergencia ¡Dedica! ¡Sebastopol está cayendo rápido! ¡Nos! ¡Fallaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Fallaré! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Signing off. 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 Signing off.